¡Hola cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo directo, directazo de Twitch chicos ¿Qué pasa cucos? Bienvenidos a un nuevo directazo aquí de Twitch Voy a dejarle un poquito a la música porque si no me voy a quedar auténticamente sordo Un momento, por favor Vale Trabajar con dos pantallas no es fácil Ahí, perfecto, ahora sí Decidme si me escucha bien, si me escucha la música Mi volumen perfecto, no me sobrepasa ni uno ni otro Y nada, muy buenas, muy buenas noches chicos a todos Saludos a Cristobal, saludos a Dan, saludos a Razor Saludos al Nightbot que está presente también A Rincón Gamers, muchas gracias Rincón Muy buenas noches, bienvenido A Dani Barrero, muy buenas, venimos a pasarlo bien efectivamente Tenemos también a Cristobal, a Jose Ultra A Rafa, a ver un momento por favor Perfecto, tenemos también aquí a Rafa Tenemos a Ivan Aitor, por fin después de 20 años me he pasado Super Metroid Ala, a disfrutarlo Jose Ultra todo perfecto, Alex Penalba Muy buenas Alex Penalba, es un first, sí señor Nacho Mar, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Yo creo que se escucha bastante bien Está perfecto al micro Alto y claro, pero la música de fondo la escucháis? ¿Escucháis bien la música de fondo? Que tengo temazos Vale, hoy tenemos un directo de estos que os gustan y que a mí me gusta Que es lo que vamos a gastar, vamos a gastar la merca Acabamos de, la merca no, la pasta Vamos a comprar merca gastando pasta Vamos a ver, acabamos de cobrar Es un momento espectacular, ¿no? Sabes que tienes que ir dividiendo las ganancias del mes Pero yo, me he dicho, pues voy a hacer un directo aquí con los cucos Y vamos a buscar cholletes por Ebay Que es esta sección tan buena que tanto nos gusta Tenemos en los últimos capítulos, vale Comprado fuera de cámaras y demás Hemos gastado alrededor de unos 77,7 euros Y hemos comprado 6 juegos de Game Boy Advance por 77 euros Donkey Kong Country 2 La primera parte de Donkey Kong Country Super Mario World Mario Kart Super Circuit Wario Land 4 Sword of Mana Vale, tenemos 6 auténticas joyas que nos faltan hacernos las cajas repro Pero ya tenemos aquí 6 joyazas del catálogo de Game Boy Advance 6 juegos por 77,7 euros Muchos de ellos de los mejores Y es cierto, he dicho y dije que me voy a hacer la colección de Game Boy Advance Todos estos cartuchos han sido comprobados y son 100% originales Nada de retro Está perfecto, por cierto, me he comprado la captura de AliExpress que recomendaste hace un tiempo y super bien Gracias por la recomendación Nada, de nada, Daniel, disfrútala Quizás puede subir un peli la música que no sé qué opina el resto Sí, le vamos a subir un poco a la música, ¿vale? Si os parece Creo que aquí es clave, ¿vale? Tenemos música a tope, música épica de la saga Zelda, chicos Cristóbal, nunca he visto un Wario World Pues tío, búscalo porque está bastante, 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 pero bastante guapo Vale, yo creo que vamos a, después de las presentaciones Vamos a darle caña y vamos a buscar cositas por Ebay Aquí ya estamos en Ebay, ya he puesto búsqueda Vamos a mirar en Ebay Vamos a buscar juegos de que voy a dar más Muchísimas gracias a NanoValencia por seguirme Muchas gracias, Majo Vamos a buscar juegos de Game Boy y de Xbox original en Ebay Y luego vamos a buscar en Zex también juegos de Xbox original Y vamos a buscar juegos de GameCube, que hay alguno que me falta Y creo que Zex puede ser alguna plataforma en la que no me gusta algo, ¿vale? Vamos a hacer unas búsquedas y vamos a buscar Vamos a ver Ya tengo muy advanced Tengo unos cuantos juegos No tengo todos, lógicamente Pero sí que para mí, los que en su día me compré Y para mí eran imprescindibles y que yo disfruté Pero me faltan juegos del catálogo de la Game Boy Advance Como es lógico y es normal, ¿no? Y aquí tenemos, aquí tenemos auténticas joyas Que hemos comprado por unos 77.000 euros Hoy podemos gastar más de 100 euros Hoy podemos gastar más de 100 euros Más de 100 euros en juego Es algo loco, es algo brutal Ya sabéis que amamos los videojuegos Buenas noches orestes Pero creo que esta noche va a ser la noche Yo tengo pendiente de pillar Metroids y celdas de bat Nunca he visto un Wario World Vale, si ya te he leído Hola, tía Raúl, fuerte abrazo para tía Racionable Bienvenido Bueno, esto básicamente suelen ser repos Vale Suelen ser repos Pero si lo miras Si tú miras esto No se ve el troquelado En los cartuchos Mira, solo se ven el rubí El troquelado, ¿vale? En los demás no se ve De dos formas no me interesa Ni el Yu-Gi-Oh! Ni el Yu-Gi-Oh! Ni el Yu-Gi-Oh! Mañana vamos a tener un auténtico directazo aquí Vamos a analizar Monster Hunter Rise Con una experta en Monster Hunter ¿Vale? Ok Cosplay Están aquí con nosotros Nos contará que le ha aparecido Monster Hunter Rise Hablaremos de esos 4 millones que ha vendido Y haremos una mini cacería juntos ¿Vale? Mañana de los 2.004 No os perdáis ese directo Que va a ser de 10 Vale, vamos a seguir mirando Por aquí dice el Dan Que vuelen los billetes Efectivamente Aquí estamos para Por favor, por favor Que alguien haga clip de esto Venga Por favor, que alguien haga clip de esto Gastando billetes Gastando billetes Aquí con ustedes ¿Vale? Os agradecería Compartiréis el directo ¿Vale? Sería muy provechoso Aquí tenemos un Metroid Fusion En Japo Que no nos interesa Porque ya lo tengo ¿Vale? Sí, ya lo tengo Y tengo todos los Metroid Que me interesan Vale, aquí tenemos Varios títulos Elige de selección ¿Vale? Aquí tenemos un poquito Vale Aquí estamos viendo Que son americanos Todos Y que no nos interesan Ninguno Que no son americanos Continuamos A ver que más He puesto el más barato A más caro Pues para ver Que tal El Spyro Fusion De momento no me interesa El Rayman lo hemos visto Más barato Con el manual No nos interesa Claro, claro Seguimos mirando ¿Qué decís por aquí? Los Papers Muy buenas Nano Valencia Bienvenido Muchísimas gracias Por seguirme Guapetón Muchas gracias Rayman no me interesa De momento Dragon Balls Tentable Fury No me interesa Mario Golf Sí que me interesa Vamos a ver si lo podemos Eso es una retro Esto es una retro Estos son retos Estos son retos Estos son retos Muchísimas gracias Espérate Es que no me deja cambiar El puto ratón Muchísimas gracias Alonso ¿Vale? A Forlonso ForSol ¿Cómo es? Forlonso Por seguirme Muchas gracias Muchas gracias Bueno esto es retro ¿Vale? Que valen 4 euros En Aliexpress Y aquí te los ponen A 3,90 Para ver si picas Pero todo esto Es absolutamente retro Es plástico Chinoso y plásticoso Como diría Spinecat Y no vamos a comprar Nada de esto Esto es absolutamente Falso Es falso Es falso Es una Bueno Hay alguien que Yo respeto A que me quiera comprarlos Pero esto es falso Bueno esto ya lo mejor Totalmente nudo Falso 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 Venga que viene El temazo de Zelda Más falso imposible Más falso imposible Más falso imposible Más falso imposible Ja 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 Falso Falsísimo Por favor De China Pero esto es muy falso Mucho cuidado con esto Que te lo comes Que te lo comes Que te lo comes Pero vamos Rápidamente Rápidamente Totalmente Totalmente nudo Es falsísimo Vamos a matar Un rato 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 Vamos a avanzar Al 9 Aquí ya Ya vamos viendo A lo mejor Alguna cosita Mira usado Esto ya si va siendo Más original De otra forma Se la vamos a enfocar Y vamos a mirar Vamos a ver El Sonic AdWords Por 15 euros Así No lo compran Y bueno La verdad que el captur Se sube bastante bien Y a ver Hay una foto Que tiene que ser clave Que es esta Yo creo que es así No veo el troquelado No veo el troquelado No veo el troquelado No veo el troquelado Es que la casa Lo podemos pillar Maximum Velocity Versión Europa Este Si Si que es original Creo Creo que es original No se ve muy bien La pegatina está gastada y tal Pero es que no se ve No se ve No se ve No se ve Por este Se ha hecho el clip Gracias Lo que voy a decir Es seguir al Cucos en Twitter Para no perderos ninguna noticia Muchas gracias Razor Intentaré seguir el directo Pero mi PC hace 14 años Va a tirones 60 FPS 1080 Bájale Ivanator Bájale Le puedes bajar Creo La resolución Como que no se me oye What the fuck Hola Hola No se me oye Cambio Se me oye No se me oye No se me oye No se me oye De verdad No se me escucha Se supone que se me tiene que escuchar Hola 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 Un momento Aquí se supone que el micro Hola Se me escucha Hola Hola Se me escucha Cambio Se me escucha En serio En serio Que no se escucha Se te oye Pero la música Está Gracias Dan He preguntado Antes He preguntado Antes Que como se me oía No Suben un pelín A la música Le hemos subido Un pelín A la música Pues yo la dejo así Así se oye bien Se oye bien Vale Ahora si Ahora si Se me escucha mejor Le he bajado la música Antes he preguntado Me habéis dicho Que le subiera la música Le he subido Si no Está terminado No Pipildora Muchas gracias Perfecto Es que al principio Está bien la música Ya Pero me han dicho Orestes Me han dicho por ahí Un chaval Que le subiría un pelín La música Entonces le subí un pelín La música Como he preguntado Y solo me ha contestado Ese chaval Pues por eso Sabes Entonces Cuando pregunto Por favor Contestadme varios No solo uno ¿Vale? Cuando alguna pregunta Me gustaría ser respondida Gracias Gracias Call de sombras Pero cuando te alejas del micro La música está muy alta Vale No me voy a alejar del micro Y ya está Y lo soluciono Y lo soluciono La música se sube Que se que se En fin Vamos a seguir Lo que he dicho Lo que os habéis perdido Es que básicamente Todo lo que hemos visto Es repro Y ahora básicamente Lo que estamos haciendo Es Hemos avanzado Un par de páginas Para ver cosas originales Porque todo lo que hemos visto Es repro Y en Aliexpress Vale 4 euros ¿Vale? No pasa nada Rodri No pasa nada Rodri No pasa nada Rodri No pasa nada Chavales No pasa Ni media Pero por favor Cuando digo Se oye bien Se oye bien Quedamos unos cuantos Si se oye bien Se oye mal No Yo le subiría la música Alguien ha dicho Yo le subiría un pelín a la música Le subí un pelín a la música Y ha pasado Lo que ha pasado Nada menos mal que el Dan me lo ha dicho Gracias Dan Por decírmelo Gracias Dan En fin Continuamos Todo esto Es súper repro Es que no entiendo Es que Vamos a avanzar Un par de páginas más Porque es que Te meten de mierda por aquí Es que te meten de cada mierda Vamos a avanzar más Vale Básicamente Yo sé que juegos quiero Pero A ver si podemos ver algo Vendedor Excelente Este Mira Este es un Se supone Que es original Es un poco caro Hombre Son 17 euros Solo el cartucho Yo llegué a verlo una vez Por Fueron 20 Solo Bueno 20 Con la caja Y el manual Muy buenas Oliwi ¿Qué tal? Buenas Lordius Khan Bienvenido Yo también No te quiero A ver Continuamos Venga Vamos a ver Mira por ejemplo El Tiscafilo no lo tengo Pero me voy a pagar 16 euros 17 No sé No sé Yo creo que lo tengo Es otro más barato El esmeralda tampoco Este no lo tengo No tengo yo El esmeralda Tengo el rubí Si que hay alguno que no lo llevaban Si que hay alguno que no lo llevaban La, pasamos del esmeralda Continuamos Este si que me interesa Pero me voy a pagar Super Mario Advance 1 Creo que lo podemos ocultar más barato Aparte este cartucho Si que es original Mira el troquelado 19 Es original Nada más se nota Nada más se nota Con el color de la pegacina Se nota que es original Que está hecho en polvo Está Está reventado Le han mordido al cartucho Se lo han merendado el cartucho Se han merendado el cartucho Ah vale perdón Que no he puesto la pantalla Perdón 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 chicos Perdón Perdón Me pensaba que se había quedado Puesta la pantalla Perdón Ha sido un lío todo esto Perdón Ha sido un lío En plan de que La música tal Perdón 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 Se me sube la música Decís Mira Ya está Quitamos la música Ya no se me sube la música ¿Habéis visto? Ya no se me sube la música Ya no se me sube la música Ya está Perfecto Arreglado Vale entonces Vamos a buscar Vamos a buscar Un Super Mario Advance Un Opal A ver Por cuánto lo encontramos Porque este sí que me interesa Y lo compro Espérate Espérate Más alto Más alto Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Tenemos el manual Del Mario Kart Super Circuit Vale Hostia Este es el más bajo De precio El cartucho Que le han pegado Pero es que Bueno No lo he puesto Vale Porque como Le han pegado un bocado Literalmente Le han pegado un bocado Al cartucho Le han pegado Un bocado Al cartucho No sé Quien le ha pegado un bocado Al cartucho Pero bueno Este es Un euro Creo que más caro Si Un euro diez Más caro Y Joder Estamos Bastante mejor Si Creo que ahí está El troquelado Nada Tiene mis votos positivos Incluye Transporte Información Vale No está mal Pero 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 Mira Veinte euros Hombre Este sería el candidato Vale Serían dieciocho No Prácticamente Diecinueve Sí Dieciocho Con Noventa y nueve Serían Y este Pues Noventa y cinco Céntimos más No Noventa y cinco Noventa y seis Céntimos más Este es de Reino Unido Y tienen Aduanas Así que es mejor Que no Fijaos que No se ve La caja No se ve Ni con caja Dios Aquí se ve Con caja Completo Carísimo Bueno carísimo Yo no me lo compraría A lo mejor habrá gente que sí que se lo compre Muchísimas gracias a Manuel Dos mil cuatrocientos veinticinco Por seguirme Muchas gracias Manuel Majo Muchas gracias Muchas gracias Nunca he jugado en Monster Hunter ¿Merece la pena jugar Cien por cien en solitario? No En solitario Mola jugar un rato Pero lo que más mola Es jugar con la gente ¿Vale? Hay ahí Cucos Hay que cortar los problemas de raíz Efectivamente Quien nos da problemas Es la música La cortamos La mandamos a la era El cartucho era de Rafa Cucos Para 3DS También Los piratean Para 3DS de momento no Pero para la DS sí Así que Hombre La 3DS sí que se puede piratear Pero No hay repros De 3DS Que yo conozca Ahora De DS sí De DS hay repros Entonces De DS sí que hay que tener mucho cuidado Se suele notar Pero hay que tener cuidado De Game Boy Advance También hay que tener mucho cuidado Porque Son prácticamente Indetectables ¿Vale? O sea Hay que tener mucho ojo Para Para ver un cartucho De Game Boy Advance ¿Eh? Normalmente Yo todos estos cartuchos Que tengo aquí De Game Boy Advance Los hemos comprado En el Cash Converter Y entonces Pues bueno Cash Converter Te asegura que son originales Tú lo ves en las fotos Y efectivamente Cuando te digan Ves que son originales Tú asumas Tú asomas Por aquí No sé si se verá bien Pero si asomas Por ahí el ojo Ves que pone Nintendo Aunque ya ponen Nintendo Los chinos en las placas Pero normalmente La textura y tal Se suele notar Y sobre todo Fijaos en el troquelado Del cartucho El troquelado es muy importante Porque eso solo Tienen los originales Los repros No lo tienen Entonces es una Es una distinción Bastante clara El troquelado En el cartucho Para poder distinguirlos Personalmente Yo no suelo Jugar demasiado Tendría que ponerme A jugar mis juegos De Nintendo Switch Soy un jugador casual ¿Qué le voy a hacer? No pasa nada Link Hyrule Cada uno juega Cuando puede ¿Sabes? Sin ningún problema Tío Tú cuando puedes Juega Y ya está Tío Es lo que hay ¿No? O sea No tenemos Tanto tiempo Para poder jugar Es lo que hay ¿Sabes? O sea Ya me gustaría a mí Tener todo el tiempo Del mundo Para poder jugar ¿Sabes? Pero bueno ¿No pagaste? Ah pues nada Pues Oliwi Dale caña A mí me gusta Jugar al Master Hunter Solo Pero me gusta Más con gente Hay que ver Por aquí Bueno Estoy saliendo El Master Hunter Continuamos Vamos a ver Rayman Advance Lo he visto Por manual Con manual Por mucho menos Bastante menos Con el manual Vamos a seguir Encontramos Mira veis Cash Converter Ahí me costó exactamente Eso El Donkey Kong Country 2 17,95 Y el estado es perfecto ¿Vale? Por ejemplo El Super Mario Bros 3 También lo vamos a apartar En el Cash Converter Está por 18€ La verdad es que El Cash Converter Te lo trae Pues prácticamente Al día siguiente Al día siguiente A los dos días siguientes Es Cash Converter Tiene una garantía Etc Etc Y lo suyo Es un vendedor profesional ¿Vale? Un vendedor profesional Es un vendedor profesional ¿No? Ahí tenéis el Wario Land 4 Que me costó a mí ¿Eso 12€? No, no Me costó No me costó 12€ Perdón Me costó 14 con Con el envío gratis En el Cash Converter A ver Vamos a continuar A ver que encontramos Yo quiero encontrar Algún juego bueno Pero desde el momento Solo estamos viendo Morraya Pugledura Este es de Francia Este lo hemos visto antes También Lo hemos visto antes Me sigue convenciendo más El otro Que está Bastante mejor Este es un Multicartucho Que es En fin Ya sabéis Cartuchos en japonés No voy a comprar Ni juegos en japonés ¿Vale? Aunque está muy bien La caja Y son más baratos Y tal Pero yo quiero Pal Pal España Y la única forma De coleccionarlos Y que no me cueste Un riñón Pues es básicamente Comprar el cartucho Y haciéndome la caja Y el manual Repros Y es lo que voy a hacer Luego os voy a decir Cuanto me ha costado La colección Entera Que me voy a hacer De Game Boy Advance Con las cajas Con los cartuchos Y los manuales Daos cuenta Que cada juego De Game Boy Advance Dependiendo del título Y tal Pues suele salir Mira El Advance Wars Pues lo tenemos A 18 plomos Y ahora lo buscaremos A ver por cuánto Está por ahí No sé si está gastado O tal Bueno Te lo vende El Cash Converters Y ya te dicen Que es original Así que lo dejamos ahí Ellos comproban los juegos Y si tú ves Que es una repro Pues te lo devuelven el dinero Pero nunca he tenido Un problema Con Cash Converters ¿Vale? En todo eso ¿Veis? Como ya he dicho antes Tenemos el Rayman Por 18,60 Incluye el manual ¿Vale? Y es que ahora encima Este no tiene tasas Pone ahí Que no tiene tasas Así que Esa es una muy buena opción También el Rayman Vamos a dejarlos Hay apartados Ya sabéis que yo los dejo apartados Y luego si eso Los pillamos Link Irún le dice Yo tengo todo el tiempo del mundo Todo el día sin hacer nada Y no tengo trabajo ¿Jugar? ¿Puedo jugar? Pues entonces dale caña Con lo del número Se ven más o menos Bien si son o no Repro Efectivamente Vanitos Luego pues pasa lo que pasa Venga Adiós Cristóbal Un abrazo Un abrazo Guapo Reproducción Bueno Por aquí tiene el detalle De ponértelo De que son reproducciones Hay otros Que te los ponen En la descripción ¿Sabes? Pero si tú así lo compras Y no lees la descripción Pues te lo comes Te lo comes Ya estamos viendo El Sonic Advance Lo veremos aún más barato Ahora pondré Sonic Advance Aquí está el cartucho Aquí está el cartucho de Yoshi Universal Revitational Por 18€ Creo que lo podemos encontrar Más barato Creo que lo podemos encontrar Más barato Creo que lo podemos encontrar Más barato Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Nada Morraya Mucha Morraya Mucha Morraya Veo mucha Morraya Rayman Advance Bastante caro Hemos visto que el otro Estaba mejor Veo bastante Morraya Entonces ahora voy a tener que empezar Yo a buscar títulos Porque si no Nos vamos a meter aquí De Morraya Hasta Hasta mañana Hasta mañana Sí, Zemen Un abrazo para Zemen64 Que es un puto crack Un abrazo para Zemen El Crazy Taxi Hostia, el GTA del Advance Vamos a buscar el GTA del Advance Buscamos, a ver Si encontramos algo Voy a poner este en otra ventana Por ejemplo Y voy a poner GTA Yo siempre lo quise tener Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Squallion Heart Yo sé quién es Squallion Heart Un abrazo para Eh Eh Joder, macho Estoy ya Hoy estoy para el arrastre Hoy estoy para el arrastre, tío Muchísimas gracias A Marianete A lo de jugar A Squall Creo que eres tú, ¿no? ¿Qué crees tú? Squallion Heart No, no Perdón Tú no eres Mariano Mariano es Squall Willow Vale, vale Perdón, perdón Perdón Bueno, pues Squallion Heart Bienvenido, tío Bienvenido Bienvenido Ahí tenemos el grande foto 2 Para Game Boy Chaval 120 plumas Dios En serio vale tanto El El No me da más El grande foto Para el Advance Vale tanto Dios, este es el más Este es el más barato A ver 16 euros A ver Dime que es original Dime que es original Parece que sí, ¿no? Pero sobre todo por Por eso, ¿no? Por esto Por esto Ahí es por donde se inyecta el plástico Pues Creo que sí que es original Creo que sí que es original Y este me interesaría bastante A ver qué más tenemos para aquí adelante Bueno, completo Vale una pasta Seguramente Buf 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 A ver si esto lo he llegado ya a ver por nada, tío 70 plomos Completos 70 plomos No más 37 plomos, tío Buf Qué locura, ¿no? Qué pereza Pues nada Dines and Prof Muchísimas gracias Dines and Prof Por seguirme, Majo ¿Qué tenemos por aquí? Vi tu vídeo de DS Carátulas Repro Y me parece La decisión más inteligente La verdad es Al final No se diferencian en nada Las originales Más allá Y el tema romántico Sentimental Efectivamente Es que yo creo que es lo mejor Hombre Juan Valga Saludos ¿A qué precio es recomendable Más o menos Pillar Metroids De Advance Solo el cartucho Dios, es que eso Y vale, editor Es que eso es muy caro Es que eso va a ser caro Va a ser caro Tengo que jugar Tiempo Tengo Pero mi sobrino requiere tiempo Y cuidados 5 años Si es un terremoto Me imagino Link Me imagino Me imagino Normalmente lo suele poner la gente A ver qué decís por aquí Más Vale Vamos a continuar ¿Vale? Porque esto está Esto está calor Esto está calor De momento De Grand Theft Auto Hemos encontrado uno completo Y uno que parece ser original Por unos 16-17 euros Joder Visto lo que vale Me parece hasta barato La verdad es que No, la verdad es que Joder Me han hecho algunos juegos De la Game Boy Advance Que te la Yo No es el momento Lógicamente El momento fue hace tiempo De coleccionar juegos de Game Boy Advance Pero aún no es tarde Para coleccionar juegos de Game Boy Advance Y por eso estoy aquí hoy Con vosotros en directo Coleccionando juegos de Game Boy Advance Eso es totalmente repro Totalmente repro Todo eso Todo eso es una falta De educación Que no, hombre Que, hombre Yo también entiendo los repro Si te lo quieres coleccionar Los cartuchos repro Sabes que no son originales Te van a costar 4 euros En Aliexpress Pero yo prefiero Los cartuchos originales Y la caja de manual Me la hago repro 77 euros Y tengo 6 juegos De la Game Boy Advance Joder Está bastante bien ¿Sabes? Que a lo mejor inviertes 300 euros Y te haces la colección ¿Sabes? Y si los quieres completos Por 300 euros No te comprarías Ni un cuarto De los juegos Que me voy a comprar yo Seguramente El Spino no me llama El Señor de los Anillos Tampoco me llama El Rayman Advance Ese ya lo tenemos guardado Y bien fichado Bien fichado A ver que más encontramos Por aquí Tapas Pantallas Es que todo eso está muy bien Pero yo lo que estoy buscando Es la merca buena Como diría Spica La merca buena Mira aquí tenéis Otro Super Mario 3 Advance La verdad es que me gustaría Tener el 3 y el 2 El 3 es de mis favoritos Tíos Me gusta un montón A ver que más encontramos Por aquí El Mario Kart La verdad es que me salió Muy muy barato Muy muy barato 8 euros me salió Muchísimas gracias A JC Garrido06 Por seguirme JC Garrido Bienvenido aquí a Twitch Tío Tienes los Final Fantasy No no Ahora lo vamos a buscar Juan Valga Pero es que No te acuerdas que lo buscamos El otro día Vía repro Vamos a buscar Vamos a buscar Primero Sonic Advance Vale Que me interesan Vamos a buscar Sonic Advance Vamos a buscar Sonic Advance Y nos vamos a buscar Vamos a buscar El precio más bajo Primero Que muchos serán Repros Sonic Battle Y pone la pegatina Guay Buen job Ahí tenemos el manual Aquí tenemos un Sonic Advance De Cash Converters ¿Qué ha pasado? Muchas gracias Muchas gracias JC Garrido Muchas gracias ¿Dónde te pillas Las cajas manuales repro? Tenéis cajas repro Que es un crack Manuel También tenéis Eh Joder Yo estoy muy pez También tenéis A New World Games Tenéis a New World Games Y tenéis cajas repro Yo la verdad Es que recomiendo Los dos Cualquiera te va a gustar Por dos euros más Joder Por dos euros más Es que lo tienes aquí completo Es que lo tienes completo Y es del cash Esto está mejor que el otro El otro parece que La ha pasado Una vez que por encima Y si te ahorras en realidad Joder Te ahorras dos euros Dos euros Por la carátula A ver cómo está este Buf Está muy destrozado Está muy muy destrozado Vale unos 10 euros Está bastante destrozado Y este está mejor Por dos euros Oye Pues el cartucho Parece que está Mejor Además Ahí está el troquelado Por lo que los otros eran Eran más falso Que Fernando Alonso Bailando claqué Chavales 0.4 Madre mía Que lo compramos Me gustaría tener Controlado Esto con las teclas A ver Estamos buscando Los Sonic Advance Que se me ha ido El castaño Se me ha ido El castaño Chicos Se me ha ido El castaño Vamos a comprar Los Sonic Advance Que era un juego Que yo quería Voy a poner En el enlace Se me ha ido El castaño Vale Yo se lo escucho Audio El vídeo Se quedó Vale 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 No pasa nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Seguimos Seguimos Vale Ya hemos comprado Un Sonic Advance Vale ¿Has comprado Sonic Advance? Si Lo he visto Un buen precio Lo he comprado Me parece 13 euros Asequible Vale 13 euros Me parecía asequible Siendo original Vale Todos los que hemos visto Antes eran falsos Todos los que hemos visto Antes eran falsos Aquí tenemos Un pack de los 3 No se No me fío Vamos a seguir mirando A ver si los vemos Sueltos Este es falso Ese No tiene ahí El número Aquí lo tenemos Completo Pujas Eso va a subir Mucho más Que vemos más Por aquí El Sonic Advance 3 De Alemania No se si es El PAL Tiene multilinguaje No veo el troquelado Si yo no veo el troquelado No lo compro Si no veo el troquelado Yo no suelo comprarlo No se que agradecéis vosotros Pero si yo no veo el troquelado Nada Es mítico Y la música es la leche Cierto Si era en turismo Uno era la polla Tío Era la polla Vamos a seguir A ver Aquí tenemos Sonic Advance 3 Ese tiene tasas Sonic Advance 2 Ese tiene tasas Es 20 euros A ver Que me has encontrado Por aquí Nada De verdad Todo lo que veamos Va a ser más caro De lo que hemos visto No está mal Esperaré Con los Sonic Advance 15 euros 19 20 Vale Pero ya más No sé NTSC Región Free No Sonic Advance 2 Vamos a poner A ver Si que nos sale Porque ahora estamos buscando el 2 Nada Eso es de China Este no lo he mirado Directamente Un momento Porque este si que no lo he mirado A ver Este no lo he mirado Aunque parece ser Que es original No veo el troquelable Pero no sé No sé No sé No sé No sé No sé Es una tienda física Lo resto mola Vale Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Ese es uno de los que hemos visto Japan Import No Japan Import No Japan Import No Reino Unido Un cartucho únicamente Que tenemos por acá A ver Tenemos 15 euros Tenemos 5 de envío Y no pone nada De Add to Add Nash Entonces Vamos a ofrecerle Vamos a hacer una oferta Y le vamos a ofrecer 9 ¿Cuánto es? A ver Aquí no me lo dice 9 son Aproximadamente Serían en total 16 euros En cada oferta Vamos a ofrecer 8 Bueno, 8 Vamos a ofrecerle 8 Y por el envío A ver qué dice 15 euros 15 euros No estaría mal Ahora eso sí Vamos a enviarla A ver Subamos la oferta Vamos a ver No se ve Si es original No No se si es original No Aquí no lo dirá No sé si hace envíos A todo el mundo También le envío la oferta Si mira A ver si hace envíos A todo el mundo Pero bueno Imagino que sí Que le envíos A todo el mundo Mira que aproveche Ivanator Que aproveche Ivanator Muchísimas gracias Gracias a Ander Por seguirme Muchas gracias Majo Muchas gracias Por seguirme Chotón Bueno Vamos a ver Hemos hecho dos ofertas Por dos Bueno Hemos hecho dos ofertas Hemos vigilado Un Sonic Advance Que no estaba mal Advance 2 El Sonic Advance Lo hemos comprado Sonic Advance 2 Estamos ahí A ver si lo compramos De momento Lo voy a dejar así Por si acaso sale Vamos a mirar Un Sonic Advance 3 A ver Y de Sonic Vamos a dejar de buscar Sonic Advance 3 De China Ni de Palom Este Este era de Alemania Este era de Alemania Lo hemos dicho No veo el troquel ahora Algunos no llevaban Original Game Tal tal Esto es Gambetta Video Games El estado de las fotos Juego original Juego original No pone Repro La verdad es que 17 euros Y pagaría por el Por el Sonic Advance 3 Vale Pues vamos a quitar Los Sonic Advance Yo creo que Los que hemos visto Nos cuadran Me cuadran Me cuadran Me cuadran bastante Así que Ahora vamos a buscar Juegos de Pokémon De la Game Boy Advance De hecho Vamos a poner Este pinzo No voy a quitar Este enlace Y voy a poner Pokémon Vamos a buscar Pokémon Porque yo sí que tengo Yo tengo Dios mío Tengo el Rubí Dio 10.000 plomos Vale Perdona Perdona Plástico chinoso Y plástico Un grande Spine Car Un abrazo para Spine Car Lord One Hombre Muchas gracias Por seguirme Majo En el centro Del cartucho Es una marca Que tiene Los cartuchos Una hendidura Ah vale Lo del Atroquelado Sí Plástico chinoso Sí Sí ¿Creéis que el Mario Tras de al estar Se podrá conseguir Sin estar Muy especulado Sí tío De hecho lo vi yo Hace poco No me acuerdo Donde lo vi No sé si fue Carrefour El otro día O sea que Buscad lo que está Por supuesto De hecho Imagino que por la página De game Lo puedas comprar Bueno Vamos a quitarnos Los chinos Chinos y repros Fuera Me gustaría tener El rojo Vale Yo tengo Reproducción Yo tengo El Pokémon verde Pero me gustaría Tener el rojo Madre mía Lo he visto Mil veces Y el rojo Dios Y fui tontísimo Vale Esperad un momentón Vamos a hacerlo Al revés Porque si no Va a salir Más repros Vamos a ver Las burradas Que piden Por los cartuchos De Pokémon Flipa chaval ¿Quién pagaría esto? De vosotros 350 euros Por el Pokémon verde Ni tan mal 300 euros Por el Pokémon rojo Lo pago ahora mismo Un juego Lo que te puedes hacer La colección Madre mía Y un Pokémon Pokémon Yellow Sevensky Imagino que sea una edición De la Game Boy No tengo ni idea A ver Vamos a verla Yo tengo curiosidad A ver Vamos a ver Vale Está súper guay Está súper guay Pero Yo no pagaría eso Ahora ya Eso entra en cada uno Lo que quiera pagar ¿Qué dices tío? Dios mío 200 euros Es que duele Duele ver Un juego a ese precio Vamos Hemos bajado ya los precios Hostia Ya vamos bajando Pokémon rojo fuego Nintendo Combo y Advance Para español Original 40 plomos Pokémon amarillo Usado Esos son americanos Vale Los Crash No están mal Los Crash Están completos Pero sean un poco caros Sobre todo el 2 Está muy bien El Crash 2 En la Game Boy ¿Qué más tenemos? Siguen estando bastante caros No voy a pagar 40 euros Por un cartucho de Pokémon Yo no Esos repro Esos más repro Que vamos Sí, sí, sí Que repro Que casualidad Que esté sin pegatina Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Este te dice que es original Me parece muy bien Que sea original Vamos a seguir avanzando A ver qué más encontramos Seguimos encontrando mierda Aquí no Aquí encontramos la mierda O sea Que si está aquí la mierda Si está aquí la mierda O sea Directamente Esta y la página anterior Son los que tenemos originales Así que a ver si hay suerte Aunque no la va a haber Ya os lo digo El Pokémon rojo Está muy caro Y el Pokémon mundo misterioso Es tipo de recaje rojo Caja repro Vale, la caja es repro Pero el juego Pues original No me interesa El mundo misterioso Mirad El Cash Converters Cash Converters Lo está vendiendo A Pero no es el No es el Versión USA Y lo viene a 30 euros ¿Qué dices? 30 euros Es el versión USA Bueno, pues nada Se intentó A ver Pokémon rubí Vale Y ya no es el rubí En fin Que Es difícil Pillar los Pokémon En Game Boy Es difícil pillarlos Joder Macho A ver Si lo quieres original Para España Solo el cartucho El único que hemos visto Por aquí Es este Que son 34 euros Por ahí Dios Yo tengo el verde Así que De momento me conformo ¿Sabes? Madre mía Y lo tengo completo Joder lo que valen 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 Una burrada Valen Una burrada Una burrada Hola María ¿Qué tal? Mil euros Que venga así Píllate una Pero eso es bien barato ¿No? Juan Valga Pajarete Imagina un futbolista De colección de consolas Comprando sin mirar el precio Un futbolista Puede comprarse lo que quiera Konskik Saludo Cucos Con esa gorra Me recuerdas a Barry Barto Hombre Gracias Mazadín Saludos Editurri Yo el otro día Cambié la pantalla A la mi Y le puse Retroiluminada ¿Qué diferencia? Sí Yo también la tengo Retroiluminada Es la polla Yo le cambié Mira Mira Yo a la mía Le cambié La pantalla Le cambié la pantalla La carcasa ¿Vale? Es que Es que Es un cambio enorme Es un cambio enorme Es un puto cambio enorme Es que es un puto cambio enorme Es un cambio enorme Es un cambio enorme La La game Es un cambio enorme Vale Bueno Pues está claro que el Pokémon Lo vamos a Bueno Ya hemos visto Juegos de Game Boy Advance ¿Vale? Entonces Voy a revisar Cuáles voy a comprar Y cuáles no Ay Este Me sigue Tirando un poquitín No sé Parecía una tienda Y tal Esta también parecía otra tienda Serían 30 euros El Super Mario Me seguía tirando El Super Mario 3DK Con Vectes El Advance Wars El Rayman Y el Grand Theft Auto Me tiraban bastante ¿No? El Grand Theft Auto Me tira bastante Me tira bastante Tiene 45 votos positivos Quizás a lo mejor Eso es lo que menos me tira Pero bueno Vamos a buscar juegos de Xbox ¿Vale? Vamos a dejar eso ahí en el tintero Y vamos a ver Que tenemos por aquí Y que me puede interesar ¿Vale? Los juegos de Xbox Si que aconsejo 100% coleccionarlos Pues son baratísimos Pero baratísimos 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 La verdad Eh... Que tenemos por aquí Los Sims Nada El Fable ya lo tengo Fijaos que barato el Fable ¿Vale? El Fable es bastante barato El Second Synth TimeSplitter 2 Juegazos Juegazos Juscaus Estaba bien Galeón No tengo ni puta idea De cuáles Unto 3 brutal 10 euros ¿Vale? Sobre todo Los Paluka Están bien baratos Pero hay que saber Hay que ver Cuáles son multilinguajes Y cuáles no Porque si que hay muchos Que son paluka Y son multilinguaje Y hay otros que no Eso lo tenéis que controlar mucho A la hora de comprar Juegos de la Xbox Que ponga más uno Quienes piensen que las cajas de PS3 Son las más feas de todas Con ese plástico transparente A mi no me gustaban Las cajas de PS3 No me gustaban nada Tío Sagenboy Es una puta pasada El Kukos La mía es una maravilla Yo quiero un Advance así Dame 10 Yo te haré una Dan Yo te haré una para tu cumple Yo te haré una para tu cumple ¿Qué tal el Monster Hunter? ¿Vas a seguir dándole? Sí, sí, Mazadin De hecho le estoy dando Y mañana tenemos aquí Una Un análisis Por así decirlo Con Oken Que es una cazadora Legendaria de Monster Hunter Que nos va a contar Que le ha aparecido Voy a contar yo Que me ha aparecido Y un montón de cosas Mañana Redman 3 Es este Turoc Lo deberían poner a 2 A ver El Fahrenheit Está bastante bien La verdad es que Como podéis observar Los juegos del Xbox Son muy baratos Muy muy baratos Hidden Pyre Está bastante bien Está bastante bien Pero no sé si es multilinguaje Habría que mirarlo No, y en el CX Ya veréis ahora ¿Qué regalos? Vamos a ver Crisis Galaxy 3 Por 13 euros Reino Unido Hay que mirar eso De multilinguaje Porque si no Si no, si te van a ir Te van a ir en la Xbox Pero claro Si no es multilinguaje Lo vas a tener en inglés Aunque bueno Crisis Galaxy Tampoco hace falta Tenerlo en español ¿No? Ese es el caso Metal Slug 3 Hitman 2 Si es Paluka Está en inglés ¿Qué más tenemos por aquí? Hal no me interesa Inter de Matrix Ya lo tengo Una patata De juego Un euro Madre mía Si eso lo tendrás que regalar El Tiny Splitter 2 Es un puto juegazo Puto juegazo Una de las mejores Si es el de Los 128 bits Brutal ¿Qué más tenemos para acá? Este lo tengo Está el de El Ocast Tengo los tres Tengo los tres El Conflict Global Storm No era un juego De guerra Está bien El Blade El Blade 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 ¿Cómo es? Un regalazo Si, si Regalazo 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 total ¿Qué más tenemos para aquí? El Battlefield 2 Ese lo jugué yo Vaya Este ponen dos euros Pero luego te clavan 15 plomos de envío ¿Sabes? Y las aduanas No merece la pena comprar En Reino Unido Menos mal que te dicen Cuánto Si te clavan aduanas ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? El Metal Gear 2 Lo tengo en Play 2 Aunque bueno Todo lo que salió en Xbox Mola mucho más ¿Qué me aprecian? Ya terminó el día feliz Me alegro Me alegro Todas las personas Merecemos ser apreciados Todos somos apreciados Por alguien El Gan ese que ha salido Me gustó mucho a mí Aunque lo jugué en Gamecube Yo también Y tú, Rick Creo que me preguntaste tú Y sí, yo también lo jugué en Gamecube Me pareció una maravilla De juego, tío Me pareció una maravilla Me pareció una maravilla El Gan, eh Parece una maravilla Soul Calibur 2 Ese ya lo tengo Es que de Xbox Un poquito Muy poquito Porque ya tengo muchos En Play 2 Y es bien poquito Lo que a lo mejor buscamos En Xbox Voy a avanzar un par de páginas Y nos vamos a ir a la Cube Pero ya Sí, porque al fin y al cabo Aquí es esto lo mismo Reino Unido Reino Unido Vamos a quitar eBay Vale Entonces ahora vamos a ir a Zex Que es una página Que también está bien Vale Os la recomiendo Para comprar ciertas cosas No para comprar todo Ya sabéis que son unos estafadores Y unos En muchas cosas Estafadores Bueno, estafadores No Pueden te estafar Te venden el precio Especuladores Esa es la palabra Perdón Son unos especuladores Pero hay cosas Que las tienen baratas Es como todo Es como todo Es como todo Entonces Los juegos de Xbox Pues están muy baratos El San Andrés 15 euros El Jalen Pair 15 Pero hay que sumarle Creo que 4 euros A todo lo que pidas Por lo que Tienes trampa Tienes trampa Luego si no te gusta Vas a Zex Lo cambias Y te devuelves el dinero Eso está bien Tienes la colectura Detrás De que es una tienda Me muero De que es una tienda Y que te pueden solucionar Cualquier problema El Counter Yo también lo compré Por 3 euros Hostia Como ha subido el Conker 52 euros Pero no está Zudex Muy buen título Me costó Un más barato Pero por 15 euros El Paluka También está en español Los Season Hit and Run Creo que no están en español Caballos de la Antigua República 32 Joder Como han subido Algunos juegos El Shenmue 25 El Star Wars Republic Bando 12 Está muy bien Metal Gear 10 euros El Second Out 55 No son tontos Esta gente no es tonta Y sabe lo que vende Sabe lo que vende El Nightcaster Bueno 12 euros Princes Precio A 2 Coronas 3 euros Es una buena compra El Grabby De Willis 22 Si tenéis la Series X No es necesario comprarlo Para mí me costó 8 euros Hay algunos Que se les está yendo La flapa aquí El Juizet 3 euros El Larry 4 No tienen Lógicamente Solo tienen cuando pone Quiero comprar este artículo Cuando pone más infos Que no hay ¿Vale? El Doom 3 Collector Edition El Manhunt Buah Este juego es una maravilla El Manhunt De Rockstar Es un asesino en serie Y tal Y está muy bien Tíos Está muy bien De hecho fue prohibido No me acuerdo en qué país El Blinks 2 Fue la mascota De X2 Que ha llegado en el Limbo No está mal Es un juego diferente Yo tengo la primera parte Y no está mal ¿Qué veces es un Calibur 2 En GameCube? Tío El mejor juego para mí De peleas de la QB Ahí me joden Que especulen Pero Si le pensamos Finalmente En realidad No es un producto De primera necesidad Efectivamente Es cual Leonhard tiene razón Lo que pasa es que Somos unos ansias Chaval Pro 5 75 céntimos Eso sí que era un juegazo Silent Hill 2 No lo tienen Ni un Grand Theft Auto 3 Esto existe de verdad Bueno Yo creo que esa portada No existe No lo sé Y de 360 No sé A lo mejor sería Una consola No sé Tiny Splitter 2 Por 3 euros Antes lo hemos visto 3 euros aquí No tienen Pero fíjate Que ya El precio pese a 8 euros Y si tienes la serie X Lo pones Y tienes para el 4K No es broma El Twin Sanity A mí me gustó Mira Toy and Jan Y el 3 Es un juego raro Vale 12 euros El Sothex aún no lo sabe Y aún no se ha revalorizado Por lo que veo El Crysting Sanity Es un buen juego Aunque la gente diga Es un buen juego Max Payne 2 También es un buen juego Project Zero 2 Nada Star Wars Dead East Star Theater No me gustó nada Muchísimas gracias A Dew Gamer 67 por seguirme Muchas gracias Guapo Muchas gracias ¿Y qué físicas atómicas Tienen Soulcalibur 2? Como te gusta La física de los pechotes He-Man 2 3 euros El Oddworld StrangerWatt Aquí ha subido bastante A mí me costó mucho menos 5 euros creo Hay unos juegos Que van subiendo Y que si imaginaos Que algún día Son prácticamente Todos los de la primera Equipo retrocompatible Con patch de 4K Pues Esto es un puto juegazo El Breakdown Y vale 4 euros Pues bueno El Part of the Night Me gustó Rayman 3 6 euros Aquí es que Sí que Merece la pena Comprar Juegos de la Xbox La primera parte De Max Payne Ya la tengo 6 euros El Primer Mafia Chavales 8 euros Este está muy bien Joder El Grand Photo Pack El 3 El Vice City ¿Sabes? Por 15 euros Joder Regalo Esta edición Hubo un tiempo Que estuvo medio cotizada Pero no llegó a ningún lado Está bien Si son en Pal España Está bien Si los compráis Para Lucano Vienen en español Tenedlo claro Predator No lo he probado El de King Kong Agresivo y líneas 75 céntimos Pues está bastante guay Yo le di caña A ese juego Los Sims toman la calle 2 euros Si te falta alguna caja De King Kong Pues te lo compras Y ahí lo tienes En serio Los Sims a mi me gustaron Para mi los que más me gustaron Fueron los Sims 2 He tenido miedo Porque ha tenido miedo Hay juegos muy guapos De la Xbox También Chris y Tashy 3 Es uno de ellos Selling Hill 4 Es una bestialidad de juego Peño con un aníbal Ayer nos soñamos Este Caro azul Madre mía Estos del 3 No saben que Este juego es raro 20 euros Yo lo compré Era por 20 euros Hostia Legacy of King De fiancé Este me lo pillo ¿Os acordáis que el otro día Lo he estado buscando Y tal y cual? Vale Lo hemos añadido Arcesta Ese me lo compro yo Pero me lo compro ahora Aquí toda la cámara No me va a pasar lo de antes Porque soy subnormal Pero sí Far Cry Instincts Creo que es el primer Far Cry Si no me equivoco Creo que tenía editor de mapas Yo creo que este ha jugado Creo que ha jugado Dino Crisis 3 38 euros Es una fumada Pero es posible Que se vaya a revalorizar Si no lo compráis ahora Lo mismo se revaloriza O lo mismo O lo mismo No se revaloriza ¿Vale? Vamos a ver Que más hay de Xbox La merca buena Esto está cargando Está cargando mucho El juego del Barça Un euro Te lo regalo Dan Si quieres Futurama 22 euros El Onimusa Gemma Onimusa Gemma Onimusa ¿Por qué se llama Gemma Onimusa? Onimusa El Spawn El Spawn De esta carrera de gritas Que lo tengo Como que va el Deluxe El Red Facio Mola un montón Porque se destruye Todo el escenario Ya en un Twitter Que se destruye El escenario Freedom Fighter Me no estuvo mal Los Conflicts A mí eran juegos Que me gustaban Tíos Los Conflicts A ver que más tenemos Por aquí Estoy bien Gracias A ver que más carga Aquí lo que pasa Es que vas a ir Y vas a ir viendo juegos Vas a ir viendo juegos O un euro O dos euros O tres euros Y ves la cesta 200 o 300 euros Y dices Ahí guau Y empiezas a quitar juegos Y te compras Dos o tres Pero sí Aquí se pueden Hacer alguna cosilla Joder Ya habéis visto He visto los precios De buy De estos juegos Y luego Veis aquí Los de ebay Y luego los de aquí Y dices Dios mío Algo está pasando Aquí están mucho más baratos Mucho más baratos La gente no quiere los juegos Fijaos El Shemua Yo lo he visto Por un poco antes Por 20 Ah vale Este 15 Pero no tiene el DVD Vamos Entonces con la colección De juegos De 3 por 6 euros El Bloodman 2 Por 10 euros Y este se vende Más caro En Realte Y Gamecube Ya ni te cuento Que ahora lo buscaremos En Gamecube Vamos a ir ya a la cube ¿Dónde estás buscando? Yuaking Estamos buscando en Zex Estamos buscando juegos En Zex Juegos de la primera Xbox La página no responde Es verdad Está petando la página De Este es malísimo El Morrowind Con 15 euros Más que nada Por colección Ya lo tenéis En el Game Pass De Black También lo daban Con el Gold Calo Zulu Es buen juego Calo Zulu Es muy buen juego Muy 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 buen juego Calo Zulu Muy buen juego Aquí no encontramos nada Que nos interesa No vas a encontrar nada Que nos interese aquí A ver Vamos a ver Que más encontramos Por aquí Creo que está petando La página de Zex Bueno vamos a la A la Gamecube Vamos a la Gamecube Y ya sabéis que Hoy en día Coleccionar juegos de Gamecube Es para billeteras Selectas Yo tengo muchos juegos De la Gamecube Como bien sabéis Y bien me conocéis Tengo muchos juegos De la Cube Pero Hay juegos que no tengo Entonces Vamos a mirar aquí Hay juegos que se pueden comprar Y hay juegos que mejor No comprar aquí Pero hay alguno Que 75 euros El Tempestad Oscura Dios Metal Diaz de Twin Snakes 60 euros Muchachos Compradlos Si esto vale Ciento y pico Compradlo Compradlo muchachos Yo lo compraba Yo lo compraba Yo lo compraba Ahora te imaginas Que es solo el CD Y por eso lo venden a 60 Que por qué valen tanto Es que hay algunos juegos Que se revalorizan Joaquín Hay juegos que se revalorizan Con el tiempo Yo soy coleccionista De videojuegos Y ahora mismo estamos buscando Juegos De consolas Que se han revalorizado Hay juegos que no Pero de la primera Xbox Hay juegos bien baratos Hay otros que no Vale Carísimos Eternal Darkness Yo lo llegué a ver Bastante más barato Mira el remake El remake 20 euros Los Mario Party Si que van a estar baratos Sonic Adventure 2 Battle También está barato Pero bueno El Battle Kytos 75 euros Caro Mira Tensho Sinfonia Dos discos 30 euros No lo veo caro El Tensho Sinfonia No lo veo caro Por los precios Que se van moviendo No lo veo caro El Retorno del Rey Tampoco lo veo caro Por 8 euros Y es un puto juegazo ¿Eh? Mario Party 6 Este no lo tengo ¿Veis? Este es un Mira Solo juego O sea Imagino que sea Solo el disco Cuando pones el juego O es que Este venía con micrófono Y por eso Pones el juego El Battalion Wars Es otro puto juegazo Y vale 20 euros Creo que está bien De precio Die Hard Vendetta No lo he probado El Donkey Kong Solo juego Vale, sí Imagino que es Por el accesorio Haste 8 euros La semana pasada Muchos de vosotros Me preguntados Bueno, quiero tenerlos Y para jugarlos Tío Las dos cosas La semana pasada Me preguntabais Que Coño Yo estoy a punto de pillar Haze Yo iba a pillar Haze ¿Dónde está Haze? Pues tío Si Si están rayados Vas a hacer Y te lo pulen Tiene una máquina Para pulirlos Tiene una máquina Para pulirlos Ellos O sea Si tienes cualquier problema Vas y te lo cambian Es que es una empresa Es una tienda Que te da un respaldo Por eso yo los compraría Por ejemplo El Haze 8 euros Yo me lo compraría 8 euros El Haze Yo me lo compraría Este juego vale en el futuro más Bastante más Este estaba también New Play Control 22 El Spyro Raululo Opa Opa tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sonic Heroes Es la mejor versión Haze 22 Se puede encontrar Más barato El Budokai 10 euros Bueno El Star Force Es el 45 Yo creo que se puede encontrar Más barato Yo ya lo tengo Mystic Heroes 18 No está mal Beautiful Joy 42 Mario El de Baseball 75 Eso es que es raro ¿Qué más dos para que vaya Parti 7? Solo juego Ya lo tengo Solo un juego 70 euros El Wario World 45 Madre mía Me costó a 1.007 euros El Wario World Madre mía Qué locura El Wario 22 Fire Emblem Part of Legends 220 Madre mía Como está subiendo El precio de los juegos Bajo A ver Qué pasa por aquí Es que no me va El puto ratón Ahora Muchísimas gracias A Nicody Teodoro Nicody Teodoro Nicody Teodoro Nicody Teodoro Hombre Osu Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que Comprar Encex En serio Te da respaldo ¿Vale? Tosing the Tosing the Jaigan Es un juego Muy 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 tapado De la Gamecube Es buenísimo Dios Yo lo he visto Muy barato Creo que se podría encontrar Por unos 20 euros Por ahí Dios El Force Wars 82 euros ¿Qué está pasando? Super Monkey Ball Adventure Está bien Está guay Es un buen juego Si te gustan los Super Monkey Ball Encima este es de aventura Y tal Está muy chulo 12 euros Pero no hay Aquí está Crystal Chronicles 35 Mario Golf Mira este no jugué nunca 30 euros No lo tengo De hecho Los precios Están en su línea Resident Evil 3 Nemesis 60 euros Creo que no es caro Se vende por más Se vende por más Los damos 45 El Turok 5 Es que se nos A ver que más tenemos por aquí El Crazy Dash 18 El Sonic Gem Collection 18 Donkey Kong A2 35 El Icaruga 110 Madre mía El Icaruga Y lo he visto más caro El Icaruga El Icaruga vale más caro Mucho más caro Mucho más caro Ese es como El Mabros 18 El Rogue Leader Es un puto juegazo Vale 15 euros Por ahí 10 15 euros Pokémon Fox Rubizafiro Este sí que lo he visto Llevar alto por ahí Muchas veces Y he dicho Para que me voy a comprar yo Esto era un juego Que era una caja Y tú ahí guardabas Los Pokémon de Rubizafiro Y los de Verdehoja Y rojo Un juego Pero esto Esto solo venía incluido En una edición De GameCube No lo podías comprar Suelto Lo he visto Super barato Y no lo he comprado Es que tampoco Le veía lógica Comprar La caja de Pokémon Bueno Zoukube PN03 De Shinji Mikami Puto juegazo 22 No lo veo caro Este juego Va a ser caro En el futuro El PN03 Va a ser caro Super Punky World 2 18 Ese es muy buen juego Grandísimo Desconocido De la GameCube Bomberman Generations 18 A ver que más tenemos Por aquí Los Kingdoms Juega Dios como ha subido Los Kingdoms Ha subido bastante Están los Kingdoms Y los Kingdoms 2 Los Kingdoms juega Me dieron Unan Evil 25 euros Blood Rain A mi nunca me gustó TimeSplitter 15 euros Juegazo El Jungle Beat 10 euros El Jungle Beat Está barato Los juegos de Donkey Kong Al menos en GameCube No se han robado Fíjate los Resident Evil 60 euros El Code Verónica Brutal La versión de Code Verónica De GameCube El Mario Mix Solo el juego Con la alfombra Así que lo he visto Por 70 euros El Gun 10 euros Es un buen juego Totalmente recomendado Este Crash De carreras Mejor De Karts Mejor dejarlo Bloodman 2 12 euros Esta gente no sabe Lo que vale Bloodman 2 Mejor que no lo sepan Mejor que no lo sepan Porque vale más caro Un GameCube Muy buena versión Poca distribución Muy raro de encontrar Es un juego Que en IBEI Se vende más Bastante más El Kirby Array Ya 120 euros Madreña Como están subiendo Los juegos Están subiendo El Chivirrobo 170 euros 170 euros El Chivirrobo Esquizo Farcadia 160 euros Me falta el Chivirrobo El Esquizo Farcadia Lo tengo Madre mía Como suben los juegos Madre mía El de los Simpsons Mola el de carreras Phantasy Star Online Hello Kitty Phantasy Star Online Episode 3 Y aquí tienes El pack Alfombría Nada Si no tienes nada 3K Es un juego de fútbol Que se permite hacer faltas Está gracioso Lo tengo De hecho en Ginkyu Yo Lo tengo Freeloader Ya sabéis Para cargar todos los juegos De todas las regiones Pues ya no lo venden Pero lo podéis encontrar Por ahí No sé a qué precio estará Pero lo podéis encontrar Por un montón de sitios Por IBEI Por un montón de sitios El Chivirrobo Es carísimo Darker Sky Este juego me suena Sonic Raiders No me llamo Watcher Force Watcher Force Está más caro Yo creo que Crecer no lo sabe Aunque 50 euros Ya es Watcher Force Está caro Es como Una especie de Combates de robots Y tal Que está muy bien Y está hecho por casco Un poco pestaña Buenísimo juego Más que tenía la caja roja Ese tenía la caja roja Se consigue 10 euros El tempestad oscura Madre mía Harvest Moon Bueno estamos viendo ya Un poquito ya El Vardus Gate A realidad Ese estaba guapo Si te gustan los juegos Estilo Diablo Ese estaba muy guapo El Vardus Gate Muy buenas Yolus 80 Si Tu tienes el chibi robo Si Si Tu tienes el chibi robo Yo es que no soy fan De Naruto Si Pero ahí está El Naruto Yo tengo uno Que me lo regalaron A ver Que más tenemos Por aquí A ver Que más tenemos Es que hay tantas cosas A ver Que más tenemos Por aquí Froggie Ni puta idea El Pro El de Yu-Gi-Oh Que es una mestaña Pilonga ¿Por qué la página de Xbox Iba mal Y la de Gamecube Va bien? Está todo el mundo Buscando juegos de Xbox Y de Gamecube ¿No? No sé Bueno ahora Hablo Y se Y se para Bien Cocos Hoy hice un pedido Y no me ponía Día de entrega No pasa nada Porque tienen que prepararlo Primero Porque es en varias tiendas Y tal No te preocupes Que mañana o pasado Te avisan Tarda varios días En preparar tu pedido Tarda varios días En preparar Tu pedido ¿Vale? No te preocupes No te preocupes Que eso es absolutamente normal ¿Veis? Los Kingdom 2 30 euros Los Los Kingdoms Es interesante pillarlos Porque Luego no los vamos a poder pillar El Pac-Man World Pac-Man World Estaban guamos Los Pac-Man Mega Man Net World Transmissions Yo es que no soy un fan de Mega Man Lo siento Yo sé que habrá mucha gente que es fan Pero yo no Yo no soy fan de Mega Man Bueno yo creo que esto ya ha petado Y vamos a buscar juegos de la 64 ¿Por qué? Pues por si acaso Hay alguno que me interesa De mi colección Que no tengo ¿No sabéis que en 64 Si que suelo también Hacerlo del cartucho Y vamos a mirar alguna cosa Podéis mirar de todas las plataformas De Playstation 2 Que no quieren mirar Vamos a mirar Vamos a mirar De Vita Vamos a mirar De Vita De Vita hay muchas cosas interesantes También Y baratas Y baratas Os estoy diciendo un truco Que aquí es tan barato Los juegos de Vita De verdad Están baratos Hay juegos Que están bien de precio A ver que tenemos por aquí Interesante de Vita De momento no es nada interesante Nada interesante Battle El Batman Mira este si Es el de dragones Dragones Iba a decir Las dos en el tiempo El Batman Soul Sacrifice Bien Yo donde más De mejor he visto Los juegos de Vita De precio Aquí Hola Carlos Frey ¿Qué tal? Mientras me eche a mí No la figura ¿Te ha llegado ya la figura? ¿Te ha llegado ya la figura del rally? ¿O cuándo llegan? Mira es el Lake Cooper Collection 1 y 2 Están bastante bien de precio Es en Inhill El Persona 5 4 Golden Perdón 50 euros No está mal de precio Se vende más caro La verdad es que hay juegos de Vita Que están muy bien aquí de precio ¿Vale? Para que lo sepáis Yo comparto estas cosas con vosotros Habrá gente que diga ¿Pero lo gordo este? ¿Por qué tiene que decir nada? Espérate Que se Va muy mal la página del Cex ¿Vale? Juego retro Nintendo 64 juegos Ya la empieza a cargar Va muy mal ¿Vale? Nintendo 64 Aquí podéis encontrar los cartuchos A un buen precio Creo que Estuvimos mirando y comparando Y creo que el mejor precio Para comprar cartuchos Es aquí En el Cex Vamos a mirar a ver si alguno lo tenga Es raro Es raro Pero puede ser Puede ser Puede ser Que alguno lo tenga Si alguno lo tengo lo digo Todo ok Todo correcto Aquí encontramos No hay más detrás Pocas ya Es nueva kits Y otra cosa Y otra cosa Mystical Ninja 2 Se vende muy caro Completo 40 euros No es caro No es caro Ese no lo tengo El Huemon 2 Hay juegos que si que merecen la pena Y hay juegos que no merecen la pena De momento De momento Esto está cargando Y no merece No merece mucho la pena La verdad es que la página de Cex Va mal Es que me está dando Bueno A ver chicos Vamos a decidirnos Antes de cerrar el streaming Vamos a decidirnos A ver que juegos A ver Ya he comprado el Sonic Que no estaba mal La billetada El Advance World Podría ser uno de ellos Eh O Super Mario Los demás Sonic Advance Se envía desde España Es que son muy pícaros Pero es que no tiene el troquelado Es que yo sí no tengo el troquelado Sí Aquí dice que es original Juego original Claro Pero y si se lo han colado Este por Canchaca Ojo se lo han colado Porque fíjate Fíjate El Advance World Tampoco se ve el troquelado Y el Cash Convert Si que lo suele tener 100% Más se ve aquí tíos Que es un juego original Se nota Eso es nota Yo cuando lo veo Sé que es original Y eso A lo mejor Es que quiere fijarse muy bien A lo mejor Es que quiere fijarse muy muy bien Muy 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 bien Pero yo no veo Troquelado ninguno Es que es el troquelado Es el troquelado Es el troquelado No se ve el troquelado No se ve el troquelado Justo debajo Pero claro A lo mejor también Puede ser que el flash De la foto No pero es que en otro Si que se ha visto El troquelado No se Ahí debería llevar El troquelado Y es que no lo veo No lo veo Al igual que sí que lo he visto En el Super Mario No lo he visto antes Habría que ampliar mucho la foto Pero es que no se ve el puto Troquelado Y eso es ya lo que me raya Yo si no veo el troquelado No No lo compro Y Por ejemplo El Rayman No se si Joder macho Estoy aquí Agañando El puto Micro Por ejemplo El Rayman Tampoco se ve el troquelado Bueno No se ve No, no le veo el troquelado Pero no sé No sé si Si adentrarme o no En el grande foto Tampoco se ve el troquelado Ya Pero esto sí que puede ser Por un enfoque De Puede ser por un enfoque De la cámara Dar cuenta de que no Podemos aceptar No sé Vale No sabía que este Estaba tan caro Tíos Pues no sé No sé Que me recomendáis Saludos a Ángel Buenas noches Ángel ¿Qué tal? Del Cash Erio Me fío Yo también Me fío del cash Del cash Erio Me fío Ah mira Me va a faltar por poner Un juego De que me voy a dar más Un juego de que me voy a dar más Ahora que lo decís Bueno ahora que estaba ya aquí hablando Me va a falta poner los crash Me va a faltar más Me ha faltado poner los crash Spyro A ver Da igual si no creo que valga mucho Vamos a poner el máscara No creo que valga mucho los crash Bueno ahí están todos ¿Quieres todos esos? Poco 49 Que va a poner mucha morra Ahí metía Un ver si te vas a pensarlo Son car... Son 40 y... Son 50 y... 6 segundos No 56 no 57 prácticamente Y te vayas el Rayman El Mario Kart El crash Con el 20, 20, 40 50, 60 Podría interesarte Más bien con manual Pero claro Tienes que ser originales Lo mismo que los compras No son originales No estaba en ese lote No estaba en el lote Pero... Hay cuchillas y cuchillas Yo no lo quiero completo Yo quiero el cartucho Yo quiero el cartucho Crash XS Tendría que haber puesto Y por el mismo me sale la consola Vamos a poner local A ver que no sale Yo creo que del cash converter Me fío Del caserío me fío Como dice Mira Joder No estaría mal Porque el Donkey Kong Country Sí que me falta Me faltaría el Donkey Kong Country No me compensa hacer esa compra No me compensa Que dices A ver mira Esto es el cash converter Coño son 23 euros Y está completo Y está completo A ver si hay algún vendedor de cash converter Algún home que se vende más en el cash Y es que en el cash me lo suelo comprar Bueno pues estábamos A ver si hay algún vendedor de cash A ver si hay algún vendedor de cash Bueno pues estábamos A ver si hay algún vendedor de cash Es el cash Fusion Yo me interesaría el cash 2 Más que el Fusion Cash 2 lo estoy viendo Por unos 14 A ver ¿Veis el troquelado? Es que el troquelado se ve Es que se ve el troquelado ¿Sabes? Es que eso hace mucho Se veis el troquelado Vea aquí viene el cash y el Spiro en uno Pero es que a mí ese juego No me suelen gustar Prefiero cada uno por separado ¿No? Cash converter tiene varios El cash es un hitrocar Pero no me hace mucha ilusión No me gusta mucho Prefiero el Magikarp Bueno pues se queda así un poco la cosa ¿No? ¿Qué decís por aquí? La verdad es posiblemente El catálogo menos conocido de la historia Lo digo porque Pokémon lo eclipsaba Sí Era una Tenía juegos de Super Nintendo Tenía juegos de Xbox Luego tenía Pokémon Y es verdad El Pokémon lo eclipsaba Totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo Me voy No es yo también me voy Yo también me voy Un abrazo Efectivamente Dani Yo también me voy chicos Así que nada Muchísimas gracias por Por el streaming Ha sido Ha sido muy guapo Tío Me lo he pasado muy bien Ya os contaré en el siguiente streaming Qué juegos he pillado Aún estoy por decidirme Lógicamente Y no sé No sé sinceramente aún Qué juego voy a pillar Y qué juego no voy a pillar ¿Sabes? Porque Porque No sé tíos No sé Es que hay tanto título Hay tanto título Ahí no sé No sé cuál compraré Cual no compraré Los billetes están ahí De momento Compré la Sónica Porque me ha dado el verazo Y fíjole Lo ha pasado Así que nada chicos Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias Por todos los que me habéis seguido Por las suscripciones Por todos esos enormes Maravillosos Poderosos Mañana tenemos aquí un directo Analizando Monster Hunter Rise Con la magnífica cazadora Gracias de verdad Un fuerte abrazo chicos Sois maravillosos Enormes Poderosos Y nos vemos aquí En el siguiente vídeo Directo lo que haga falta Nos vemos chicos Adiós